¿Qué es la defensa y un acompañamiento de las víctimas de desaparición forzada? De ejecuciones extrajudiciales y ese es un camino que no podemos soltar, justo hoy se cumplen seis meses de la tragedia de Ayotzinapa y es importante no dejar de posicionar la necesidad de que haya un plan nacional de búsqueda en vida de los normalistas. Por otro lado, está la agenda en materia de transparencia, rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción. Igual de importante para ir estableciendo de manera tal vez paulatina, pero ir estableciendo las condiciones estructurales para reformar nuestro sistema y que efectivamente la corrupción, las violaciones graves a derechos humanos y sobre todo la impunidad deje de ser los tres conceptos claves para entender la realidad que vivimos hoy en día en nuestro país.